Vanessa Bayar Fallas, alias La Güera, señalada como la autora intelectual del asesinato de los israelíes en Plaza Arts Pedregal en 2019, fue liberada. Su salida de prisión fue ordenada por el juez especializado Adolfo González López, quien dictó sentencia absolutoria por el delito de homicidio calificado durante la audiencia efectuada el viernes pasado en el Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito de Morelos, con sede en Jojutla, indica la boleta de libertad. El ordenamiento debía ser cumplido dentro de un término de cuatro horas luego de la notificación. La güera de 59 años de edad fue detenida en 2021 por supuesta participación en los homicidios de Azulay Alon y Benjamín Yeshurun Suchi, ocurridos en un restaurante de lujo localizados en Plaza Arts, en la colonia Jardines del Pedregal. La mujer fue identificada como una de las principales operadoras del cártel Jalisco Nueva Generación y supuesta autora intelectual del crimen. La mujer fue identificada como una de las principales de los homicidios de los homicidios de los homicidios de los homicidios de la